Muy buenas a todos y bienvenidos. Les habla Erika Polest. Hasta ahora esta serie en línea ha cubierto el mapeo de inundaciones utilizando Google Earth Engine en la primera capacitación y hoy nos enfocaremos en el uso de SAR para el monitoreo agrícola. Esta presentación es una continuación más avanzada de lo que se presentó en la capacitación de radar del año pasado. Este año tenemos nuevamente como oradora invitada a la doctora Heather McNair, quien es científica investigadora en el Instituto de Agricultura y Agri-Alimentos de Canadá, Agriculture and Agri-Food Canada, junto con miembros de su equipo, los doctores Yanfeng Zhao, Sarah Banks y Amir Ben-Amihan. La primera parte de esta capacitación será un resumen de radar aplicado hacia cultivos y suelos. Después habrá una demostración sobre cómo procesar imágenes de radar para identificar cultivos y la humedad del suelo. La presentación y la demostración han sido traducidas del inglés al español y yo las estaré presentando. Sin embargo, la doctora McNairn, al igual que su equipo, nos estarán acompañando durante esta capacitación y estarán disponibles al final para contestar sus preguntas. Durante la sesión de preguntas y respuestas estaremos traduciendo las preguntas del español al inglés y viceversa. Así que el proceso de preguntas y respuestas probablemente sea un poco lento y les pedimos que sean pacientes. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar esta capacitación podrán entender cómo las diferentes configuraciones de SAR afectan la señal en relación a los suelos y los cultivos. El contenido informático en las imágenes SAR relevante a las condiciones del suelo y los cultivos. Cuáles son los parámetros óptimos de los sensores SAR que deben elegir para generar los mejores resultados posibles en relación a la humedad del suelo e identificación de cultivos. Y, finalmente, cómo asimilar, preprocesar y procesar datos SAR para la clasificación de cultivos y la estimación de la humedad del suelo. Al planificar la recolección de datos SAR o al interpretar la señal de SAR, siempre deben de considerar tres características fundamentales del sistema. Estas fueron introducidas en la capacitación del año pasado y son la frecuencia o longitud de onda del sensor, las polarizaciones que el sensor está transmitiendo y recibiendo, así como la geometría del radar, el ángulo de incidencia y la dirección de mirada del sensor. La interpretación de la señal de radar siempre se hace en base a estas tres características del sistema. Comencemos con frecuencia o longitud de onda. Queremos seleccionar la frecuencia que nos dé los mejores resultados, por supuesto. Algunos de los aspectos que deben de tomar en cuenta al tener como objetivo la agricultura es considerar el tamaño de los elementos en la superficie en relación con la frecuencia del radar. Así que, si tenemos un cultivo con cierto follaje, debemos considerar cuál es el tamaño total de ese follaje, así como cuáles son los tamaños de los elementos del cultivo, tales como las hojas y los tallos, en relación con la frecuencia del radar. Para maximizar la dispersión, debemos seleccionar longitudes de ondas que sean comparables en tamaño o más pequeñas que estos elementos. También debemos preguntarnos si es importante penetrar el follaje o si el objetivo es maximizar la dispersión que proviene de la superficie. Entonces, consideremos nuevamente un follaje de cultivo y nos preguntamos si deseamos maximizar la dispersión dentro del follaje o si deseamos penetrar a través del follaje para obtener información sobre el suelo debajo de la vegetación. Por supuesto, las frecuencias más bajas o las longitudes de onda más largas proporcionarán una mejor penetración en cualquier medio. También debemos preguntarnos si el objetivo es maximizar o minimizar la sensibilidad a la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, si el objetivo es monitorear si los agricultores están labrando sus campos, entonces queremos maximizar la sensibilidad a la rugosidad de la superficie. Pero, si el objetivo es estimar la humedad del suelo, queremos elegir longitudes de onda que minimicen la sensibilidad a la rugosidad. Una onda de frecuencia más baja verá la superficie como lisa, mientras que una onda de frecuencia más alta verá la misma superficie como rugosa. La pregunta es, ¿cuál es la mejor frecuencia para el monitoreo de la agricultura? Pues no hay una respuesta simple, ya que totalmente depende del propósito de la aplicación. Para la estimación de la humedad del suelo, por ejemplo, se prefieren longitudes de ondas más largas, como la banda L, porque éstas pueden penetrar a través de la vegetación, al menos vegetación relativamente baja, y puede interactuar con el suelo. La banda L también tiene una mejor capacidad de penetración en el suelo. Si consideramos la clasificación de cultivos o el modelado biofísico de un cultivo, entonces dependerá del cultivo. Es importante tener suficiente penetración a través de cultivo, pero no demasiada, ya que habrá una respuesta del suelo. Para cultivos de alta biomasa, como el maíz o tal vez la caña de azúcar, se prefieren longitudes de onda más largas porque se desea penetrar el follaje. Pero si tenemos cultivos de baja biomasa, como la soya, el trigo o el arroz, no queremos demasiada penetración para que haya interferencia del suelo subyacente en la respuesta del radar. Esta diapositiva muestra lo mejor de todos los mundos, la integración de datos de múltiples frecuencias. Esta es una hermosa imagen de radar sobre un área de estudio en Manitoba, en Canadá, que se adquirió utilizando datos en banda C de Radarsat 2, banda L de Alos Palsar y banda X de Terrasar X. Esta imagen de múltiples frecuencias muestra que se pueden identificar fácilmente cuatro tipos de cultivos canola, soya, maíz y trigo. La razón por ello es que se han utilizado los mejores atributos de cada frecuencia para identificar los diferentes cultivos. La integración de múltiples frecuencias es realmente la mejor opción. El siguiente parámetro es el ángulo de incidencia, el cual es el ángulo entre el punto en el que la señal de radar interactúa con la superficie de la Tierra y una línea perpendicular a la señal incidente. El ángulo de incidencia del radar determina varias cosas. Primero, determina la contribución de la retrodispersión de diferentes elementos en la superficie. Los ángulos de incidencia más bajos interactúan más con el follaje de la vegetación, pero en el caso de una imagen de radar adquirida con un ángulo de incidencia mucho más pronunciado, se espera que pase, que atraviese la señal a través del follaje y que la señal interactúe con la parte inferior de la vegetación o con el suelo. El ángulo de incidencia también determina qué tan rugosa aparece una superficie al radar. Las superficies aparecen más lisas en ángulos de incidencia más grandes y los efectos de ángulos de incidencia más significativos se observan en esas superficies más lisas. Aquí explico lo que esto significa. La retrodispersión disminuirá al aumentar el ángulo de incidencia. La tasa y función de esa disminución depende de las características de la superficie. La gráfica en la izquierda muestra retrodispersión en el eje Y y el ángulo de incidencia del radar en el eje X. Tenemos la respuesta de la señal de radar para tres diferentes superficies del suelo. La línea continua representa una superficie lisa y las líneas punteadas son superficies más rugosas. La gráfica indica que la retrodispersión disminuye a medida que aumenta ese ángulo de incidencia. Ese cambio es diferente dependiendo de la rugosidad de la superficie del suelo. La imagen de la derecha, la parte que no ha sido arada, es más representativa de la curva sólida donde hay una caída significativa en la retrodispersión a medida que aumenta el ángulo. Pero donde el tractor ha arado el campo, la tasa de cambio en la retrodispersión tiene una función diferente de acuerdo al ángulo de incidencia. Esto significa que cuando un radar está viendo la misma superficie con un ángulo de incidencia diferente, la retrodispersión será diferente. Y hay que tener mucho cuidado en la selección de los ángulos de incidencia. Por ejemplo, si deseamos utilizar una secuencia temporal de imágenes de radar para la detección de cambios, no debemos mezclar ángulos de incidencia. Esto se debe a que ese cambio en el tiempo puede ser la diferencia en el ángulo de incidencia y no porque la superficie esté cambiando. En este ejemplo, si estamos interesados en monitorear cuándo este agricultor está varando sus tierras, debemos asegurarnos de que la secuencia de imágenes de radar recolectadas a lo largo del tiempo se recopilen con exactamente el mismo ángulo de incidencia. De modo que los cambios en el tiempo estén relacionados con el arado y no con el ángulo de incidencia. En el caso de modelos de suelo o cultivos que tienen un ángulo de incidencia como parámetro en el modelo, entonces está bien mezclar diferentes ángulos en el modelo. Esta diapositiva describe la polarización, la cual determina cómo la señal de radar transmitida interactúa con la superficie. Si la superficie contiene vegetación, por ejemplo, entonces esta tiene una estructura vertical dominante, como suele ser el caso en agricultura. Si transmitimos una onda polarizada verticalmente, esa onda se alineará con la estructura vertical de la vegetación o cultivo y creará un mayor grado de dispersión. El otro caso es si el radar transmite una onda polarizada horizontalmente, menos de esa energía interactuará con la estructura vertical de la vegetación y un porcentaje mayor de esa onda penetrará a través de la vegetación e interactuará con el suelo subyacente. Al transmitir y recibir señales, la cantidad de energía que se repolariza usualmente depende de la estructura en la superficie. En este caso, particularmente la estructura del cultivo. La repolarización significa que estamos transmitiendo una onda polarizada horizontalmente y debido a la interacción de la onda dentro del follaje del cultivo, estamos recibiendo la cantidad de energía que se ha repolarizado en una onda polarizada verticalmente. O sea, ha cambiado esa polarización. ¿Cuál es la mejor polarización para el monitoreo de la agricultura? Esa es una pregunta un poco más fácil de responder porque sabemos por múltiples investigaciones que las polarizaciones Hb o Vh son las mejores para identificar cultivos o la condición biofísica de los cultivos. La segunda mejor opción suele ser la polarización BV porque hay una buena correlación entre la onda transmitida verticalmente con la estructura vertical del cultivo. Hasta ahora hemos cubierto tres características del sistema SAR, frecuencia, polarización y ángulo de incidencia. Ahora discutiré las características de la superficie. Las dos características fundamentales de la superficie son la estructura o la rugosidad, dependiendo de si estamos hablando de un cultivo o suelo, y la cantidad de agua que hay en la superficie, ya sea en la vegetación o en el suelo. Comencemos con los suelos. Nos referimos más a la rugosidad de la superficie, que se caracteriza por dos parámetros. La raíz de la media cuadrática es la rugosidad aleatoria asociada con la superficie del suelo, así como la longitud de correlación de la superficie. Esta diapositiva define lo que significan ambos parámetros. La figura superior derecha muestra una superficie de suelo lisa y con esta superficie hay una rugosidad aleatoria muy pequeña y una gran longitud de correlación. La imagen debajo es un campo de agricultura que está siendo arado. Se caracteriza por tener una mayor rugosidad aleatoria y menor longitud de correlación. Para los suelos, esa aspereza o rugosidad aleatoria generalmente es causada por la labranza, como se muestra en las fotos aquí, o podría ser por otras operaciones agrícolas como la siembra o la cosecha. Esa rugosidad puede modificarse con el tiempo por los efectos de la erosión del suelo o el clima. Además de esta rugosidad aleatoria, este tipo de operaciones agrícolas también pueden causar estructuras de hileras periódicas debido a la labranza o a la siembra. Y esas estructuras, esas hileras periódicas también afectan la respuesta del radar. ¿Qué significa esto en términos del efecto de la rugosidad en la retrodispersión? La dispersión aumentará a medida que aumenta la rugosidad del suelo y los suelos más ásperos aparecerán más brillantes en la imagen del radar. En el lado derecho de esta diapositiva hay fotos de diferentes tipos de campos agrícolas y de diferentes niveles de rugosidad. En la parte superior hay una imagen de un campo arado. Cuando la onda de radar incidente interactúa con este campo, hay algo de dispersión de regreso al sensor de radar, pero la mayor parte de esa dispersión se dirige en dirección opuesta al radar y como resultado esta área parecerá oscura en la imagen. En el otro extremo, en la figura inferior derecha, hay un campo arado con una técnica diferente y que tiene mucha aspereza. Cuando la onda incidente interactúa con esta superficie, la rugosidad hará que más energía de la onda incidente se disperse de regreso al sensor de radar. Y como resultado, esta área aparecerá brillante en la imagen. El impacto de la rugosidad en la retrodispersión depende de la frecuencia y el ángulo de incidencia. La rugosidad es un concepto relativo en la respuesta del radar y ese concepto se documenta a través del criterio de Raleigh con la ecuación que ven aquí. El suelo se considera liso si su rugosidad o la raíz media cuadrática, aquí denotada por H, es menor que la función a mano derecha. Esta función está directamente relacionada con la longitud de onda del radar en la parte superior e indirectamente relacionada con el ángulo de incidencia del radar en la parte inferior de la función. Esta diapositiva explica lo que eso significa. Estos son los cálculos utilizando el criterio de Raleigh para algunos sensores de radar, como la banda X de Terrasar X, la banda C de Radarsat 2 y la banda L de Alos Palsar. Estos cálculos del criterio de Raleigh utilizan los ángulos de incidencia de 30 y 50 grados. ¿Qué nos indica esto? Si utilizamos datos de Terrasar X en un campo que tiene una rugosidad aleatoria H de menos de 0.45 centímetros, entonces Terrasar X vería ese campo en particular como liso. Sin embargo, Terrasar X vería todos los demás campos que tienen una rugosidad aleatoria mayor de 0.45 centímetros como rugosos. Observemos el otro extremo, el sensor de banda L de Palsar, que tiene una longitud de onda más larga y un ángulo de incidencia de 50 grados. Ahora, cualquiera de los campos observados con Palsar que tienen una rugosidad aleatoria inferior a 4.59 centímetros se verían lisos y todos los demás campos se verían como rugosos. En el lado derecho hay una tabla que muestra diferentes operaciones, mecanismos de labranza, utilizando diferentes métodos o maquinarias. Y al final de este listado hay un campo que no ha sido labrado. A la derecha hay una tabla con una rugosidad aleatoria representada como la raíz de la media cuadrada o RMS en centímetros. El segundo tipo de labrado, aquí le llamamos Moldboard Cloud, tiene un alto grado de rugosidad aleatoria. Y por supuesto, la labranza cero al final, tiene un menor grado de rugosidad. El campo que no se ha labrado. Tiene el nivel de rugosidad más bajo en esta lista. En rojo están todos los campos que cada sensor vería como rugosos. Y en negro, todos los campos que se verían como lisos. La banda X de Terrasar X vería que casi todos los tipos de labranza como rugosos. Y solo el campo sin labrar como liso. En el otro extremo, la banda L de Palsar vería que la mayoría de los diferentes tipos de labranza son lisos y solo uno rugoso. Si estuvieran interesados en observar la humedad del suelo, por ejemplo, deben de favorecer la banda L de Palsar porque vería que la mayoría de esos campos agrícolas labrados como lisos y no minimizarían el efecto de la rugosidad de la superficie. La diapositiva anterior describió la rugosidad de la superficie relacionada con los suelos. Mientras que esta se centra en los efectos de la vegetación. Aquí la escala es muy diferente a la de los sensores ópticos. La dispersión por longitud de ondas más largas se debe a estructuras de cierta escala, como la cantidad total de biomasa, así como el tamaño, la forma y la orientación de las hojas, los tallos y las frutas en la vegetación. La dispersión también se verá afectada por el volumen total de agua en la vegetación, pero a nivel molecular. Entonces la pregunta es, ¿por qué radar es sensible al tipo de cultivo y al crecimiento del cultivo? Debido a que la estructura del cultivo cambia significativamente de un tipo de cultivo a otro, e incluso su estructura cambia a medida que crece, en el lado derecho hay un esquema de tres tipos de cultivos diferentes, soya, trigo y maíz. Sabemos que la biomasa total de estos cultivos es muy diferente, así como su estructura. Notamos, por ejemplo, que la planta de soya tiene una estructura mucho más aleatoria y las plantas de trigo y maíz tienen una estructura más vertical. En el caso del trigo, por ejemplo, hay hojas más pequeñas y largas, que son algo similares al maíz, pero bastante más pequeñas. Las hojas de soya tienen una forma completamente diferente y son mucho más pequeñas que las hojas de la planta de maíz. Esas diferentes estructuras en los diferentes cultivos son las que las microondas detectan. Los radares proporcionan mucha más información sobre la vegetación que solo la cantidad de energía dispersada. La señal también indica el tipo de dispersión que se produce de un cultivo. Cuando la señal de radar llega al cultivo, la onda puede experimentar uno, dos o muchos eventos de dispersión. Y esto está ilustrado en las imágenes a la derecha. Una superficie de suelo expuesto tiene muy poca estructura y es probable que la señal de radar, al llegar a la superficie, cree un solo rebote de vuelta al radar. Un cultivo, como la planta de maíz en el medio, tiene algunas estructuras verticales muy dominantes y podría ser que cuando la señal llegue al docel, habrían dos rebotes y esto sería una situación de doble rebote. El extremo derecho es una foto de un campo de canola que contiene mucha estructura, un follaje muy denso y en este caso es probable que cuando la señal de radar ingrese a ese follaje, experimente muchos eventos de dispersión antes que la señal regrese al radar. El número de eventos determina el tipo de dispersión, la intensidad y los cambios en la fase de esa señal de radar. El evento de dispersión, tanto el tipo de dispersión como la dispersión de la mezcla que ocurre dentro de la vegetación, depende totalmente de la estructura y la geometría de ese cultivo. En agricultura, generalmente hay un tipo de dispersión dominante, pero a menudo también hay eventos de dispersión secundaria o terciaria. Aunque dominara un tipo de dispersión, habrá una mezcla de otras dispersiones. Así que es realmente el tipo de dispersión. Hay varios tipos de dispersión. Dispersión dominante, dispersión mezclada, la importancia de los eventos de dispersión secundaria y terciaria y los cambios en las características de la fase, así como la intensidad total. Este tipo de información son indicadores sobre el tipo y la condición del cultivo. Hemos hablado sobre la estructura del suelo y la estructura del follaje. La pieza final es el efecto del agua sobre la superficie. Sabemos que los radares son sensitivos a la humedad, al agua, pero ¿por qué ocurre? En el lado derecho hay una caricatura de una molécula de agua. El agua es un dipolo, lo que significa que el lado del oxígeno lleva una carga negativa, mientras que el lado con los dos átomos de hidrógeno tiene una carga neta positiva. Por eso, cuando se aplica un campo eléctrico, y un microondas es un campo eléctrico, esa molécula de agua rotará y se alineará con el campo eléctrico que ha sido aplicado. La facilidad con la que esta molécula de agua responde a un campo eléctrico se mide con la constante dieléctrica, la cual es un número complejo y está representada por una parte real y una parte imaginaria. Típicamente, la parte real es mucho más grande que la parte imaginaria, y esa parte imaginaria o la conductividad tiende a ser ignorada. El rango dieléctrico real es de un valor de aproximadamente 3 para condiciones muy secas a aproximadamente 80 para agua. ¿Qué sucede cuando aplicamos ese campo eléctrico? Esta mimación muestra lo que sucede cuando se aplica un campo eléctrico a un dipolo, como una molécula de agua. La molécula de agua rotará en respuesta al campo aplicado y la rotación retendrá la energía de las microondas. Una vez que la señal, las microondas pasen, esa molécula de agua se relajará y liberará la energía que había almacenado, lo cual pueden ver en animación. Esto significa que si hay muchas moléculas de agua en la superficie, por ejemplo, suelos con mucha agua, y se aplica un campo eléctrico, todas esas moléculas de agua rotarán. Hay una gran cantidad de energía que se almacena en esa rotación. Las microondas pasan y se libera la energía. ¿Qué significa eso para el radar? Existe una fuerte relación positiva entre la constante dieléctrica real y la retrodispersión, y también una fuerte relación positiva entre la constante dieléctrica y la humedad del suelo. Simplemente, mientras más agua en la superficie, más energía almacenada y liberada, y mayor la retrodispersión, más brillante el retorno en la imagen de radar. Eso se aplica a cualquier superficie, ya sea suelo expuesto, vegetación o cualquier otra superficie. En el lado derecho hay una imagen de radar, adquirida en un área de Canadá. Muestra muchos riegos de pivote o esos riegos circulares, y se pueden apreciar algunas respuestas de radar muy brillantes, lo que indica que los campos con ese tipo de irrigación, esa irrigación circular, tienen mayor humedad en sus suelos. La profundidad de penetración también es importante. La profundidad de penetración en el suelo, ya sea un suelo expuesto o un suelo que tenga vegetación, está definida tanto por la constante dieléctrica como por la longitud de onda y el ángulo de incidencia. La profundidad de penetración aumenta con la longitud de onda. Recuerden que hablamos de que la banda L puede penetrar más que, por ejemplo, la banda X. Y la penetración es mayor cuando la superficie o el cultivo están más secos. Para finalizar, presentaré algunas complicaciones que podrían surgir al aplicar el radar para el monitoreo agrícola. Siempre deben verificar las condiciones meteorológicas en el momento de la adquisición de la imagen. Y nunca deben de usar imágenes de radar si estaba lloviendo en el momento exacto de la adquisición de la imagen. SAR supuestamente funciona bajo cualquier condición meteorológica, pero eso no incluye imágenes durante eventos de lluvia, ya que las gotas de agua en atmósfera causan dispersión de la señal. En algunas partes del mundo, por ejemplo, el riesgo de lluvia es a diario, como en el trópico. La segunda regla por tener en cuenta es que no deben utilizar el radar para medir la humedad del suelo si el suelo está congelado. Recuerden que hablamos sobre la molécula de agua que gira cuando se le aplica un campo eléctrico. Pero cuando el agua está congelada, las moléculas se mantienen en su lugar porque están en esa condición, congeladas. La constante dieléctrica bajará cerca de cero porque la molécula de agua congelada no puede girar. Incluso si hay agua congelada en el suelo, el radar verá el suelo como seco. No deben adquirir datos e intentar estimar la humedad del suelo si el suelo está congelado. Pero eso indica también que los radares pueden detectar eventos de congelamiento y descongelamiento. En la mayoría de las regiones templadas del mundo, el congelamiento ocurre a diario durante ciertas épocas del año, a menudo durante la noche. Lo último por tener en cuenta es si el rocío pudo haber estado presente durante las adquisiciones de la mañana. La presencia de agua en las hojas aumentará la retrodispersión. Y ese es un gran problema en los modelos biofísicos porque el agua en la hoja crea una mayor retrodispersión. El rocío es más prominente en las copas de los cultivos, en las regiones templadas y en las primeras horas de la mañana. Hablamos de varias cosas, de lluvia, congelamiento, descongelamiento y rocío. Hay algunas cosas que se pueden hacer para minimizar estos efectos ambientales. Siempre verifiquen las condiciones meteorológicas, pero también es posible seleccionar órbitas ascendentes, las cuales son adquisiciones durante la noche, o descendentes, las cuales son adquisiciones durante la mañana, para minimizar la presencia de estas condiciones ambientales. Así que esto concluye la revisión, el resumen de la teoría y la aplicación de radar aspectos de agricultura. Y ahora pasamos a discutir cómo procesar datos de radar para la clasificación de cultivos y la estimación de humedad del suelo. La siguiente presentación ha sido armada por la doctora Yang Feng Xiao, también de Agriculture and Agriculture Canada, y ha sido traducida del inglés al español por el equipo de ARCET. Yo estaré presentando el material. En esta parte de la capacitación, presentaremos cómo estimar la humedad del suelo utilizando datos de radar y cómo procesar datos de varias frecuencias para hacer una clasificación de cultivos. Utilizaremos el software SNAP de la Agencia Espacial Europea para procesar nuestras imágenes. Es una caja de herramientas, un toolbox gratuito y de código abierto. Y la versión actual es la versión 7.0. Pueden descargar SNAP desde el sitio, el enlace de la Agencia Espacial Europea que ven aquí. El monitoreo en tiempo real de la humedad del suelo puede ayudar a los agricultores aumentar significativamente el rendimiento y calidad de sus cultivos. Las imágenes de radar se han utilizado para mapear la humedad del suelo. En las siguientes diapositivas, les mostraré cómo extraer la retrodispersión de las imágenes de radar SATOS y estimar la humedad del suelo utilizando la retrodispersión y un modelo de ecuación integral, Integral Equation Model, IEM. Radar SATOS fue lanzado en el 2007. El satélite tiene un sensor de banda C con múltiples modos de polarización que incluye un modo totalmente polarimétrico y contiene cuatro polarizaciones y la información de la fase. Hay una serie de pasos que debemos seguir para procesar las imágenes de radar. Realizamos la calibración para convertir los valores de un número digital a retrodispersión, valores de retrodispersión. Luego aplicamos un filtro de moteado o speckle para reducir el ruido y finalmente corregimos geométricamente la imagen. Así que aquí vamos a abrir el software, el SNAP y vamos a abrir una imagen de radar SATOS que es completamente paramétrica, polarimétrica, perdón, y para abrir iremos a la carpeta con nuestra imagen de radar SAT. Así que seleccionamos el icono de carpeta y localizamos la imagen el archivo que contiene la imagen y aquí tenemos la imagen, tenemos dos imágenes. Seleccionamos una y seleccionamos el archivo zip, no es necesario de comprimir el archivo ya que SNAP reconoce que es un archivo zip y lo ingiere como tal. Así que al hacer clic abrimos la imagen y abrimos el archivo, la carpeta metadata y vemos abstracted metadata. Podemos ver que la imagen fue adquirida el 12 de mayo del 2016. y es un pase descendente y podemos ver las coordinadas de la imagen. Entonces si vamos aquí a esta ventana podemos ver el área que la imagen cubre que es un área en Manitoba en Canadá. Acá arriba si abrimos la carpeta de Bands vemos todas las imágenes que están dentro de este archivo entonces tenemos la fase que es Q la información de la fase y tenemos polarizaciones HH, HB, BH y BB. Así que ahora vamos a radar Radiometric Calibrate así que estamos comenzando el procesamiento de nuestras imágenes aquí se abre una ventana que dice calibración y seleccionamos la imagen de entrada y el nombre de la imagen de salida o sea la imagen que estamos calibrando simplemente le añadimos cal al final el software lo hace automáticamente y aquí especificamos el directorio entonces en la pestaña de Processing Parameters seleccionamos todos los las polarizaciones así que no hay que cambiar nada y presionamos Run para ejecutar ok entonces aquí tenemos nuestra nueva imagen la imagen calibrada y abriremos una imagen en RGB Open RGB Window y especificamos qué imágenes queremos en el canal rojo verde y azul así que ponemos HH en el rojo HB en el verde y BB en el azul para visualizar la imagen como una imagen RGB y aquí aquí la tienen es una imagen calibrada de radar SATOS el siguiente paso es aplicar un filtro especo así que vamos a radar filtro single product speckle filter y seleccionamos un filtro primero seleccionamos la imagen que le queremos aplicar el filtro así que sería la imagen calibrada la imagen nueva se le añade SPAC PK que es speckle y aquí en processing parameters dejamos como está queremos aplicarlo en todas las bandas y ven que hay una lista de diferentes filtros seleccionamos el gamma map que es uno de los filtros que se utiliza más en aplicaciones agrícolas y especificamos una ventana de tamaño 5x5 presionamos ejecutar entonces aquí tenemos nuestra nueva imagen la imagen calibrada y nuevamente vamos a visualizar la imagen como una RGB ponemos el canal la banda HH en el canal rojo la banda HB en el canal verde y BB en el canal azul y aquí tenemos nuestra imagen filtrada una gran diferencia lo pueden notar entonces lo que vamos a hacer es visualizar estas imágenes de lado a lado y para ver la diferencia entre las imágenes filtradas la imagen filtrada y la no filtrada entonces aquí ahora las tenemos de lado a lado y pueden hacer una comparación entre las dos cómo se determina el tamaño de la ventana óptima para su filtro esto depende totalmente de la aplicación y del tamaño de lo que les interese caracterizar la imagen original tiene una resolución de 10 metros y al aplicar un filtro de 5x5 la resolución cambia a 50 metros entonces el siguiente paso es aplicar una corrección de terreno y para ello vamos a radar geométric terrain corrección range top terrain corrección seleccionamos la imagen filtrada como la imagen de entrada aquí en la nueva ventana que aparece así que la imagen filtrada que speckle como la imagen que queremos corregir geométricamente el resto lo dejamos como tal aquí dejamos estas bandas porque queremos aplicar la corrección geométrica en las cuatro bandas y aquí entonces especificamos el modelo de elevación digital que queremos utilizar para hacer la corrección y vean que hay una lista de diferentes modelos de elevación digital igual pueden utilizar su propio modelo pero aquí vamos a seleccionar el modelo de elevación digital de SRTM de 3 arc seconds 3 arcos de segundo el pixel spacing lo cambiamos a 10 a 10 metros y la proyección la vamos a cambiar a UTM y especificamos la zona número 14 y esto es pues esta área la zona es en relación al área así que en esta área es la zona 14 y no necesariamente necesitan cambiar la proyección en este caso la estamos cambiando ok entonces ejecutamos y esperamos y aquí tienen la imagen entonces geométricamente corregida igual hacemos otra visualización HHHBB y esta es nuestra imagen geométricamente corregida así que de radar calibrada filtrada y corregida geométricamente así que hasta ahora hemos mostrado cómo extraer la retrodispersión de una imagen original usando SNAP SNAP también proporciona un marco de procesamiento de gráficos y permite crear procesamiento por lotes y una cadena de procesamientos así que les voy a les vamos a enseñar cómo construir un gráfico y para ello hay que ir a tools generador de gráficos graph builder y lo que hacemos es agregar radar radiometric calibration añadir otro operador que sería radar speckle filter y finalmente el último operador que sería radar geometric terrain correction y al final conectamos los operadores ok así que este es nuestro procesamiento de comienzo al final y de la misma manera que usamos una función en el menú para procesar una imagen de la misma manera que configuramos cada parámetro para procesar la imagen ahora vamos a configurar cada operadora así que comenzamos con el archivo de entradas calibración todo lo dejamos igual queremos las cuatro polarizaciones speckle filter igual aquí definimos gamma map y el tamaño de la ventana como 5x5 en terrain correction especificamos srtm 3 arc second y el pixel spacing de 10 metros y también la proyección a UTM con zona 14 y finalmente guardamos los resultados especificamos el nombre del resultado y el archivo de los datos de salida y esta gráfica se puede salvar acá arriba file save graph para que la utilicen en el futuro les hemos mostrado cómo extraer la retrodispersión de una imagen de radar SAC2 ahora usaremos un modelo de retrodispersión de radar para estimar la humedad del suelo el modelo llamado IEM y es un modelo físico y solo necesitamos imágenes de retrodispersión de radar y las fracciones de arcilla y arena del suelo para el modelo IEM original la retrodispersión de radar es una función de la constante dieléctrica del suelo la raíz de la media cuadrática del RMS y la longitud de correlación de rugosidad para resolver estas tres incógnitas necesitamos al menos tres medidas de retrodispersión si tenemos dos imágenes adquiridas en diferentes ángulos de incidencia y polarizaciones HH y BB pueden usar el modelo IEM para mapear la humedad del suelo Bactavi propuso un modelo IEM calibrado que introduce una longitud de correlación de rugosidad óptima y que puede estimarse a partir de la altura RMS y la configuración de radar tal como el ángulo de incidencia a la polarización y la longitud de onda el modelo IEM calibrado reduce el número de incógnitas a dos y solo requiere dos mediciones de retrodispersión así que si tienen una imagen adquirida con polarizaciones BB y HH o dos imágenes adquiridas en diferentes ángulos de incidencia con polarización HH o BB pueden usar el modelo IEM calibrado para estimar la humedad del suelo el toolbox de humedad del suelo con el complemento snap funciona para la versión 6 por alguna razón la versión actual de snap no incluye esta caja de herramientas este este toolbox y el agriculture y agrifood canada está en conversaciones con una compañía para incluirlo nuevamente en snap así que si desean este toolbox esta caja de herramientas deben enviarle un correo a la doctora yang feng xiao o a la doctora heather mcneran y ellas les enviarán esta caja de herramientas de humedad del suelo entonces si tienen la caja de herramientas de humedad del suelo instalada hagan clic en radar y verán la opción de humedad del suelo para producir mapas de humedad del suelo deben de preprocesar la imagen para extraer la retrodispersión primero después apliquen el modelo IEM calibrado y luego deben de invertir el modelo para estimar la humedad del suelo también también pueden usar el gráfico para procesar por lotes las imágenes para producir el mapa de humedad del suelo hoy usaremos un gráfico de comienzo a final para mostrarles cómo procesar mapas con el método de inversión híbrida de IEM este es el gráfico y requiere dos imágenes de polarización h y b entonces tenemos dos imágenes de radar sat de cuatro polarizaciones y vamos a abrirlas aquí las tenemos la primera imagen está en modo ascendente y fue adquirida durante la noche y esa imagen la primera la vamos a visualizar como una imagen RGB aquí la tenemos esa es la primera imagen y vamos a hacer lo mismo con la segunda imagen ok entonces lo siguiente que hacemos es que visualizamos las imágenes del lado a lado y pueden ver las dos imágenes fueron adquiridas con una geometría diferente fueron adquiridas con 12 horas de diferencia así que para el primer gráfico necesitamos especificar la imagen de entrada así que vamos a especificar aquí la imagen ascendente para la calibración seleccionamos polarizaciones HH y BB no necesitamos la HV y BH después en la aplicación del filtro el speckle filter entonces especificamos boxcar y una ventana de 5x5 en speckle filter y finalmente la corrección de terreno usamos srtm 3 arcseconds y el resto lo dejamos como está entonces vamos a especificar los parámetros de la segunda imagen hacemos lo mismo especificamos la segunda imagen de entrada como la imagen descendente para la calibración seleccionamos HH BB filtro de moteado speckle filter boxcar 5x5 y corrección de terreno dejamos todos los parámetros como están por defecto ok entonces una vez que hemos extraído la retrodispersión de la imagen necesitamos crear un paso más para combinar las dos imágenes en un solo archivo y para eso utilizamos este operador aquí que se llama create stack y aquí creamos definimos los parámetros y los parámetros de humedad del suelo será por inversión híbrida IEM aquí entonces hay una tabla de búsqueda un lookup table que debemos usar para estimar la constante dieléctrica del suelo a partir de la imagen de retrodispersión así que dejen todos los parámetros que ya están ahí especificados IEM se desarrolló para un suelo expuesto entonces hay que convertir la constante dieléctrica en contenido de humedad del suelo y para ello necesitamos un mapa de cobertura del suelo para identificar áreas de suelo expuesto y la vegetación del área y también para especificar la fracción de arcilla y arena así que aquí especificamos el mapa de cobertura terrestre por usar y la textura del suelo que especifica la fracción de arcilla y arena en el suelo entonces el siguiente paso es utilizar el modelo de Halle-Kainen para convertir la constante dieléctrica del suelo en humedad volumétrica del suelo y el siguiente paso es en la generación de un mapa de humedad del suelo para determinar así que determinamos la humedad del suelo debajo de la vegetación y para ello deben de seleccionar todos los tipos de cobertura o vegetación para los cuales desea determinar la humedad del suelo y eso es lo que estamos haciendo aquí así que hay que seleccionar una máscara de cobertura del suelo lo que llamo un land cover mask entonces especificamos aquí el archivo de salida y la carpeta y este proceso puede tomar algo de tiempo así que lo ejecutamos y aquí lo tenemos abrimos la carpeta que dice bandas y el mapa de humedad del suelo se genera en la región que está superpuesta en las dos imágenes o sea la región en común entre las dos imágenes que utilizamos y este es el resultado ahora el siguiente ejercicio trata sobre cómo preparar las imágenes para la clasificación de cultivos que es otra aplicación agrícola importante para radar sabemos que las señales de radar pueden penetrar en un cultivo a través de un cultivo y mientras más larga la longitud de onda mayor es la penetración a través de ese cultivo para la clasificación de cultivos se prefieren longitudes de onda más cortas porque brindan la mejor oportunidad para la dispersión múltiple dentro de ese cultivo dentro de la vegetación los sensores de banda equis como terraza equis proporcionan muy buenos resultados de clasificación muchos estudios también demuestran que el enfoque de múltiples frecuencias proporcionan excelentes resultados a la hora de clasificar cultivos en el 2016 recopilamos tres imágenes de radar satos de cuatro polarizaciones dos imágenes de terra sartx y tres imágenes de sentinel 1 sobre nuestra área de estudio y utilizaremos imágenes de radar estas imágenes de radar de diferentes frecuencias para realizar una clasificación de cultivo les mostraré cómo extraer retrodispersión de los datos de radar satos en la siguiente diapositiva les mostraré la retrodispersión de los datos de terra sartx y sentinel 1 terra sartx se lanzó en en el 2007 y tiene un sensor de banda x en modo strip map proporciona una resolución de 3 metros para una imagen de una sola polarización y una resolución de 6 metros para datos de polarizaciones dobles así que regresamos acá y ahora lo que haremos es abrir las imágenes de terra sartx y para ello vamos aquí aquí la tenemos a file debajo de metadatos pueden ver que estos datos se adquirieron en modo strip map y fueron adquiridas el 17 de agosto del 2016 y las imágenes tienen dos polarizaciones vb y vh y una órbita descendente entonces aquí vemos la ubicación de la imagen nuevamente en Canadá y abrimos hacemos una visualización rgb con vb en el canal rojo perdón vh en el canal rojo vb en el canal verde y vh en el canal azul aquí tenemos los entonces aquí tenemos los pasos de procesamiento de a terra sartx y son los mismos pasos que se le aplicaron anteriormente a las imágenes de radar sartx entonces primero tenemos que calibrar la imagen y convertirla de valores digitales a valores en retrodispersión dax car aplicamos el filtro de speckle para reducir el ruido y luego corregimos la imagen geométricamente entonces podemos construir un gráfico para procesar por lotes la imagen vamos a herramientas para construir el gráfico igual lo mismo que hicimos para la imagen de radar sartx así que calibration agregamos filtro de moteado speckle filter y luego agregamos la corrección de terreno el terrain correction y finalmente conectamos los operadores y acá abajo entonces especificamos aquí abajo especificamos los parámetros de cada operador así que leemos la imagen de terrasar x calibramos que sólo queremos la imagen de intensidad así que seleccionamos intensity vh y vb el filtro de speckle el gamma map con una ventana de 5 por 5 y finalmente la corrección por terreno seleccionamos el modelo de elevación digital de srm test el pixel spacing de 5 metros y la proyección de utm con zona 14 y ejecutamos wire aquí así que aquí tenemos para ejecutar run aquí tenemos nuestro nuevo resultado dos bandas vh vb creamos una imagen rgb para visualizar la vh en el canal rojo vb en el canal verde y vh en el canal azul y aquí tenemos nuestra nueva imagen procesada de dos polarizaciones ahora seguimos a la imagen de sentinel 1 sentinel 1 tiene dos satélites el 1 a el cual se lanzó en el 2014 y el 1 b el cual se lanzó en el 2016 el modo de operación es que nos interesa y los datos que tenemos aquí son de modo interferometric whiteswath y es el modo predeterminado sobre tierra pueden pueden obtener los datos de sentinel 1 a través del portal de datos de vortex del alaska satellite facility entonces si siguen el enlace aquí van directamente a esa página deben definir la región geográfica de interés y las fechas que les interesan y el portal proporcionará una lista de todas las imágenes disponibles para descargar entonces regresamos entonces abrimos los datos de sentinel 1 grd sabemos que este modo es interferometric whiteswath aquí lo vemos en la metadata y fue una imagen que fue adquirida el 7 de julio del 2016 está en modo ascendente y las polarizaciones bb y vh así que abriremos una imagen rgb donde ponemos vh en el canal rojo vb en el canal verde y vh en el canal azul así que estos son los pasos para abrir los para procesar los datos de sentinel 1 la única diferencia es que con los otros datos de TerraSAR-X y radar SATOS es que hay que aplicar un archivo de órbita el apply orbit file el archivo de órbita de aplicación debe aplicarse porque durante la adquisición de la imagen la posición de satélite es registrada por un sistema de navegación global por satélite GNSS y para garantizar la entrega rápida de los productos sentinel 1 la información de órbita generada por GNSS se almacena dentro de los productos sentinel dentro de los productos a nivel 1 o sea el level 1 como le llamamos en inglés las posiciones de la órbita se definen más tarde así que si desean utilizar archivos de órbita precisos para corregir geométricamente la imagen primero deben de descargarlos y pueden descargarlos a través de la página web de la ESA de la Agencia Espacial Europea pero el SNAP el software también tiene una función para descargarlos automáticamente regresamos a SNAP y para crear un gráfico vamos a herramientas construimos un gráfico y comenzamos con Apply Orbit File y luego añadimos otros operadores los mismos que hemos utilizado anteriormente Calibrate Speckle Filter y finalmente la Calibración Geométrica Geometric Calibration Terrain Correction ok y al final entonces conectamos los operadores ok entonces para el Apply Orbit File utilizamos los valores ya predeterminados para la calibración seleccionamos o dejamos lo que ya está ahí BB y BH para el filtro el Speckle Filter seleccionamos Gamma Map y especificamos 5x5 como el tamaño de la ventana finalmente para la corrección geométrica la corrección de terreno identificamos la resolución de la imagen a 30 metros y la proyección a UTM con zona 14 finalmente guardamos los resultados definimos el nombre del archivo de salida pues ya se le añade un TC Terrain Corrected y el folder donde se encuentra ese archivo de salida y lo ejecutamos run ahora abrimos la imagen en RGB nuevamente ponemos VH en el canal rojo VV en el canal verde y VH en el canal azul y esta es la retrodispersión de Sentinel 1 corregida radiométrica y geométricamente así que ahora tenemos imágenes de retrodispersión extraída de datos de Radarsat 2 Terrasat X y Sentinel 1 y cargamos cada una de ellas en Snap primero abrimos la imagen de Radarsat y creamos una imagen RGB luego abrimos la de TerraSAL X y creamos una imagen RGB y finalmente abrimos la retrodispersión de Sentinel 1 e igual creamos una imagen RGB y podemos entonces y aquí vemos la cobertura de las imágenes cada uno tiene una cobertura ligeramente diferente Radarsat 2 tiene una franja de 50 kilómetros TerraSAL X de 15 kilómetros de ancho y Sentinel 1 de 250 kilómetros de ancho así que realizaremos la clasificación en las áreas superpuestas entonces para reducir el volumen de los datos cortaremos las imágenes Radarsat 2 y Sentinel 1 al área de TerraSAL X y para hacer esto vamos a raster y subset entonces queremos hacer lo que le llamamos un spatial subset seleccionamos las bandas que queremos recortar y luego identificamos la metadata que queremos incluir así que en la primera pestaña vamos a utilizar las coordenadas para recortar vamos a definir las coordenadas para recortar la imagen la imagen de la imagen entonces este es el área que vamos a estar recortando queremos hacer el recorte en las cuatro bandas y queremos incluir los datos de metadata gracias Ok, entonces Tenemos los Podemos abrir aquí una imagen RGB Así que abrimos la imagen de Radarsat Tenemos dos imágenes de Radarsat Perdón, dos imágenes de TerraSat Y tres imágenes de Sentinel-1 Ok, así que aquí hemos definido Nuestra área De recorte Y utilizaremos estas imágenes Para la clasificación de cultivos El siguiente paso es registrar conjuntamente Todas las imágenes que recortamos Para alinearlas Para alinearlas Y ponerlas todas en un solo archivo Y para hacer eso Entonces Hay que ir a Vamos acá Regresamos Ok, entonces para hacer eso Vamos a Radar Co-registration Co-registration Y la primera pestaña Pide que se ingresen todas las imágenes Que queremos co-registrar Y hacemos clic en el signo Positivo Y todas las imágenes abiertas Aparecerán en la ventana La siguiente Pestaña Create Stack Seleccionamos la interpolación Bilinear Interpolation Bilineal Y la información de órbita Y la información de órbita La Pestaña La cross correlation La dejamos Con lo que está ahí Los datos que están ahí Y write Lo dejamos con los datos que están ahí Así que el nuevo archivo tendrá Stack al final Y Entonces seleccionamos Ejecutar Y la nueva imagen Ahora vamos a tener Un nuevo archivo Que tendrá Todas nuestras imágenes Aquí lo tenemos Con todas las diferentes polarizaciones De todas las imágenes Entonces una vez que tenemos Las imágenes apiladas Estamos listos para realizar Una clasificación Y en este punto Entonces podemos exportar Las imágenes A cualquier software De preferencia Y Para exportar Este archivo Entonces Para ello vamos A File Export SAR Format Hay SAR Format Y hay otros formatos También En este caso Vamos a seleccionar Geotiff Y escribimos el nombre De nuestro archivo Entonces ahora Con estas imágenes Ahora que las hemos exportado La próxima parte Es enseñarles Cómo hacer una clasificación Para identificar Los diferentes Cultivos Esta siguiente parte De la presentación Fue armada Por Sara Banks Y Amir Ben-Amihan Y fue presentada Por Sara Quien es científica Física En Environment And Climate Change Canada Hasta ahora La doctora McNaren Hizo un repaso De la parte teórica De SAR Para el monitoreo Agrícola Y la doctora Yao Les mostró Cómo generar Productos Listos para ser Analizados Utilizando SNAP Ahora Haremos una Demostración Sobre cómo Usar estos datos Para identificar Cultivos Utilizando Bosques Aleatorios O Random Forest En esta capacitación Les proporcionaremos Un resumen Sobre los bosques Aleatorios Los Random Forest El cual es Un método De clasificación Que ha demostrado Ser efectivo Para varias Diferentes Aplicaciones Incluyendo La identificación De cultivos Comenzaremos Con una breve Descripción De los árboles De clasificación Y regresión Conocidos como Carch En inglés Y los cuales Son la base De los bosques Aleatorios De los Random Forest Enumeraremos Algunas de las Ventajas De los Random Forest Describiremos En detalle Cómo funcionan Los Random Forest Y cuáles son Los archivos De entrada Y parámetros Requeridos Y finalmente Demostraremos Cómo implementar Random Forest Utilizando RStudio Un software Estadístico De código abierto Los árboles De clasificación Y regresión O Carch Funcionan Mediante La división De un conjunto De datos Mediante Pruebas Binarias Los modelos Carch Pueden interpretarse Fácilmente Como un árbol De tales pruebas Y sus resultados El propósito De estas pruebas Es formar grupos Que sean Lo más homogéneos Posibles Aquí por ejemplo Mostraremos Un modelo Simple Para clasificar Tres especies Ratón Gato Y perro Si ejecutamos Los tres datos De puntos En el lado izquierdo Podemos ver Que modelo Funciona bien Para estos tres casos Notablemente Este modelo Contiene solo Datos categóricos Pero Carch Funciona bien Para combinar Conjuntos de datos Continuos Y categóricos Ya que no hace Suposiciones Sobre la distribución De sus datos Ahora Definiremos Algunos términos Importantes A los que nos referiremos En las diapositivas Posteriores Aquí tenemos Un conjunto De datos Que contienen Tres especies Diferentes Ratón Gato Y perro Tenemos Múltiples Variables Predictoras Que pueden Usarse Para la Clasificación Consideremos Si el animal Le tiene miedo A los perros Si solo hay Un gato Que no le tiene miedo A los perros Pero de lo contrario Todos los gatos Y ratones Le tienen miedo A los perros Por lo que Esta variable Sería buena Para separar Gatos y ratones De los perros Ahora Téngan en cuenta Nuevamente Que se trata De datos Categóricos Pero también Tenemos El largo Y la altura Del animal Que son continuos Podemos combinar Ambos En nuestro modelo De este conjunto De datos Hemos generado Un árbol De clasificación Y regresión Los nodos Hoja Representan La predicción De la clase Final Estos Los ilustramos Usando rectángulos Verdes Cada punto De datos Que se clasifique Terminará En una De estas hojas Sin embargo La ruta Que toma Cada punto De datos Varía Según las pruebas Binarias Que componen El modelo Así como Sus valores Para esas variables El árbol Se expande Hacia afuera Desde el nodo Raíz Donde aplicamos La primera prueba Antes de aplicar Esta prueba Uno de los puntos De datos Está clasificado En cada Nodo interno No nodo Hoja Hay otra Prueba binaria Que determina La ruta Hacia los nodos Hoja Las ramas En el árbol Representan El resultado De cada prueba Llamamos A estas ramas Izquierda Y derecha Así que Por ejemplo En el nodo Raíz La prueba Binaria Es si el animal Chirrea Si es el caso El punto de datos Se envía Por la rama Izquierda Si no El punto de datos Se envía Por la rama Derecha Donde Se aplican Pruebas Adicionales Con otras variables Predictoras Hasta que Se alcanza Un nodo Hoja Random Forest Es una extensión Del método CART Que fue popularizado Por Leo Breiman Y Adele Cutler En el 2001 Es un método De aprendizaje Conjunto Mediante el cual Un modelo único Compuesto por Múltiples árboles De clasificación Y regresión Realiza una predicción Colectiva Basada en un mecanismo De voto Mayoritario La idea Detrás de esto Es evitar El sobreajuste El sobreajuste Ocurre Cuando un modelo Funciona bien Para un conjunto De datos Pero no se puede Aplicar de manera Más general Esto es algo Que sucede a menudo Con árboles Individuales Y requiere Podarlos Para reducir La complejidad Del modelo También La precisión Puede incrementar A través De un voto Mayoritario De diversos árboles O al tener Varios árboles Random Forest Es un método Computacionalmente Eficiente Y es fácil De interpretar E implementar El procesamiento Paralelo Ya que cada árbol Se construye De forma independiente También es fácil De implementar Ya que Hay pocos parámetros Y se requieren Pocos ajustes En comparación Con otros métodos Veamos Veamos las diferencias Entre Cards Y Random Forest Para Cards Se genera Un solo árbol De clasificación Y regresión Mientras que Para Random Forest Se generan Cientos O miles De árboles En Cards Se requiere Podar Para evitar El sobreajuste Para poder Aplicar el modelo De manera Más general Los Random Forest Evitan el sobreajuste Debido a la gran cantidad Y diversidad Entre los árboles Esto se logra Mediante El muestreo Aleatorio Aplicado Tanto a los datos De entrenamiento Como a las variables Predictoras Utilizadas En la división De nodos Para Random Forest Generalmente Solo se prueba Un subconjunto De todas las variables Para determinar La división óptima En cada nodo Para Cards Todas las variables Se prueban En cada nodo Para Random Forest Solo alrededor De dos tercios De todos los puntos De datos Provistos Para entrenar El modelo Se utilizan En la construcción De cada árbol Mientras que Para Cards Se usan Todos los puntos De datos Para Cards No hay procedimientos Ni de validación Interna Que requiere Una evaluación Independiente Para determinar La precisión Del modelo Con los Random Forest La proporción De puntos De datos Que no se utilizan Para construir Un árbol Determinado Se pueden utilizar Para evaluar Su precisión Este proceso Se repite En todos los árboles Para evaluar La precisión General Del modelo Hay algunos términos Hay algunos términos Adicionales Irrelevantes Que son específicos A los Random Forest Que debemos analizar Antes de describir Como función Nota Que explicaremos Cada uno De estos Con más detalle En diapositivas Posteriores Así que comenzamos Con Entry Define El número De árboles Que contiene Cada modelo Nos referimos A estos modelos Como un bosque Porque contienen Múltiples árboles La probabilidad Es la cantidad De árboles Que votan Con la mayoría Dividida Por la cantidad Total De árboles En el bosque Los valores Oscilan Entre 0 y 1 Y dan una idea De la confianza Con la que pueden Interpretar Los resultados Los valores Más altos Indican Que más árboles Votaron Por la misma clase Por lo tanto Pueden estar más seguros De que se ha asignado La clase correcta Este valor Se calcula Para cada píxel En la imagen Y puede variar Según la separabilidad De sus clases O la calidad De los datos Utilizados Para la clasificación M-tree Es el número De variables Probadas Para determinar La división Óptima En cada nodo Esto suele ser Un número menor Que el número total De variables Predictoras En el código R Que veremos Más adelante El valor Predeterminado Es la raíz cuadrada Del número total De variables Contenidas En su conjunto De datos La precisión Fuera de bolsa El out of bag accuracy Es la evaluación De precisión Interna De random forest Así que se calcula En función En función A la proporción De un conjunto De datos Determinados Que no se utilizaron Durante la construcción De un árbol Determinado Aproximadamente Un tercio De todos Los puntos De datos La disminución La disminución De la precisión El mda Cuantifica La importancia De la variable Al medir El cambio En la precisión Después De que el valor De una variable Predictiva Dada Se permute Al azar Eliminando Su poder Predictivo Antes de que podamos Describir Cómo funciona Random forest También debemos Entender La impureza De Gini La cual explica Cómo la división De nodos Se automatiza Y optimiza La impureza De Gini Es la probabilidad De clasificar Un punto De datos Incorrectamente Si elegimos Aleatoriamente Un punto En un conjunto De datos Y lo etiqueteamos Aleatoriamente De acuerdo Con la distribución De clases Para ese conjunto De datos Cuál es la probabilidad De que esto Sea incorrecto En este ejemplo Tenemos un monedero Que contiene El mismo número De centavos Y cuartos De monedas A la izquierda Tenemos otro monedero Que contiene El mismo número De etiquetas Para cuartos De monedas Y centavos A la derecha Si elegimos Al azar Del primer bolso Hay un 50% De posibilidad De que elijamos Un cuarto De moneda ¿Cuál es la probabilidad De que también Escojamos la etiqueta Incorrecta Del segundo bolso? Hay un 50% De posibilidad De que elijamos La etiqueta De centavo Entonces Para determinar La probabilidad De etiquetear Incorrectamente Un cuarto De moneda Tenemos que Multiplicar Ambas probabilidades Lo cual es 50% Multiplicado Por 50% Y equivale A 25% Dándonos Una probabilidad Del 25% De clasificar Los cuartos De monedas Incorrectamente Pero también Necesitamos saber Cuál es la probabilidad De clasificar Centavos Incorrectamente Nuevamente Hay un 50% De posibilidad De elegir Un centavo Del primer bolso Y un 50% De posibilidad De elegir La etiqueta Del cuarto De moneda Del segundo bolso Entonces Para determinar La probabilidad De clasificar Centavos Incorrectamente Tenemos que Multiplicar Ambas probabilidades Lo cual es 50% Multiplicado Por 50% Y equivale A 25% Dándonos Una probabilidad De 25% De clasificar Los centavos Incorrectamente Queremos saber La probabilidad De clasificar Erróneamente Centavos O cuartos De moneda Por lo que Debemos sumar Estas dos Probabilidades 25% Más 25% Que equivale Al 50% La impureza De Gini De este conjunto De datos Es la probabilidad De clasificar Incorrectamente Cualquier moneda Que es 50% O 0.5 Vale la pena Señalar Que la probabilidad De clasificar Los cuartos De moneda Y centavos Correctamente También También El 50% Ahora Que pasa Si Las dos Clases No están Distribuidas Por igual En este ejemplo Tenemos Ocho cuartos De moneda Y dos centavos Entonces ¿Cuál es la probabilidad De seleccionar Al azar Un cuarto de moneda Del primer bolso? Es el 80% ¿Y cuál es la probabilidad De que escojamos Un centavo Una etiqueta De centavo Del segundo bolso? Es bajo Es del 20% Porque hay menos centavos Entonces La probabilidad De clasificar Cuartos de moneda Incorrectamente Es 80% Por 20% Que es igual Al 16% De manera similar La probabilidad De elegir Un centavo Del primer bolso Es baja 20% Pero la probabilidad De elegir Una etiqueta De cuarto de moneda Perdón La probabilidad De elegir De ese mismo bolso Un cuarto de moneda Es alta Es del 80% Entonces La probabilidad De clasificar Los centavos Incorrectamente Es el 20% Por 80% Que es igual Al 16% Es la misma probabilidad Que clasificar Cuartos de moneda Incorrectamente De nuevo La probabilidad Total De clasificar Incorrectamente Tanto los cuartos De monedas Como los centavos Es la suma De estas Dos probabilidades 16% Más 16% Que equivale Al 32% Definimos La impureza De Gini De este conjunto De datos Como la probabilidad De clasificar Incorrectamente Cualquier moneda Que es de 32% O 0.32 Noten Que la probabilidad De clasificar Cuartos De moneda Correctamente Es alta 64% Mientras que La probabilidad De clasificar Centavos Correctamente Es baja 4% Entonces ¿Cómo se puede usar La impureza De Gini Para dividir? En este ejemplo Tenemos dos variables Y dos clases Triángulos verdes Y círculos azules Según las diapositivas Anteriores Sabemos Que la impureza De Gini De todo el conjunto De datos Es 0.5 Esto se debe A que Tenemos el mismo Número de círculos azules Y triángulos verdes No sabemos Dónde está La división Perfecta Pero podemos Probar Todas las divisiones Posibles Para averiguarlo Determinamos La calidad De la división Al asignarle Un peso A la impureza De Gini De los nodos Resultantes Por el número De puntos De datos En ellos Probemos La primera división En alrededor De 1.5 Para la variable 1 De nuevo La impureza De Gini De todo el conjunto De datos Es 0.5 Luego Podemos calcular La impureza De Gini Para los nodos Derecho Izquierdo La impureza De Gini Del nodo Derecho Es 0 Esto significa Que la probabilidad De clasificar Incorrectamente Cualquiera De estos Círculos azules Es 0 Esto se debe A que Este nodo Solo contiene Círculos azules Hay un 100% De probabilidad De que elija Un círculo azul Este es el mejor Valor posible Que puede lograr Para la impureza De Gini Ya que representa Un llamado Nodo puro Lo que significa Que todas las muestras En ese nodo Son de la misma clase La impureza De Gini Del nodo Izquierdo Es 0.28 Lo que significa Que hay un 28% De posibilidad De clasificar Incorrectamente Cualquiera De los círculos Y triángulos Ahora Podemos calcular La impureza De Gini Con un peso Asignado A los nodos Derecho E izquierdo Cuanto mayor Sea este valor Mejor será La división En este segundo ejemplo Intentaremos Otra división Si seguimos El mismo procedimiento Podemos ver Con esta división La impureza De Gini Del nodo Derecho La cual es 0.44 Y el nodo Izquierdo Es 0.38 La impureza Ponderada Es 0.42 Por lo tanto Pueden ver Que con esta división Hemos eliminado Mucha menos Impureza Del conjunto De datos Original O el 0.08 O el 8% Y por lo tanto Podemos decir Que la primera división Que probamos Es mejor Ahora veamos Cómo funciona Random Forest Para construir Un modelo De bosque aleatorio De Random Forest Se requiere Un conjunto De datos De entrenamiento Esto se denomina Clases Con variables Predictoras Asociadas Que contienen Un valor Para cada punto De datos Cada fila Es un punto Único De datos Para entrenar El modelo Cada columna Contiene el valor De una variable Predictiva En este ejemplo Queremos crear Un modelo Para identificar El tipo De especie Este conjunto De datos Consta de Tres especies Ratón Gato Y perro Hay múltiples Variables Predictoras Que podemos usar Para entrenar El modelo Y tengan en cuenta Que este conjunto De datos Contiene datos Categóricos Como si Por ejemplo Si el animal Ladra Y también Datos continuos Por ejemplo La altura Y el largo Del animal Los Random Forest Pueden utilizar Ambos En combinación El primer paso En Random Forest Es crear Un conjunto De datos De entrenamiento Para crecer El primer árbol Para hacer esto Para n Número De puntos De datos Muestreamos Aleatoriamente N casos Con reemplazo Tres especies Tres especies Tres especies Esto da como resultado réplicas. Sin embargo, esto es parte de cómo obtenemos múltiples y diversos árboles. Así es como evitamos el sobreajuste. Cuando se eligen muchas muestras de esta manera, en promedio esto resulta en aproximadamente dos tercios de todos los puntos de datos seleccionados para entrenar un solo árbol. Por lo tanto, aproximadamente un tercio también quedan fuera y se pueden usar para evaluar la precisión del árbol recién construido. Después de construir este conjunto de datos de entrenamiento, el siguiente paso es seleccionar un subconjunto de variables predictoras para determinar la división óptima en el primer nodo o el nodo raíz. Este conjunto de datos de entrenamiento consta de nueve variables. Seleccionaremos solo tres para determinar cuál es la división óptima. Esta es la raíz cuadrada del número total de variables predictoras y esta es la configuración predeterminada en el código R que veremos más adelante. Así que la primera variable que seleccionaremos al azar es el chirrido. En el medio de la diapositiva pueden ver los resultados de la división en esta variable. solo contiene dos valores, sí o no, por lo tanto, solo hay una posible división que se puede evaluar. Esta variable es buena para separar el ratón del gato y del perro, ya que solo los ratones chirrían. Podemos ver que la ganancia del genie de esta división es 0.32, que es bastante alta porque estamos creando un nodo puro de solo ratones. La segunda variable predictora que seleccionaremos aleatoriamente son los maullidos. Esta variable es buena para separar el gato del ratón y del perro, ya que solo los gatos maullan. Sin embargo, notarán que un gato no maulla, por lo tanto, si tenemos un nodo puro que contiene solo gatos, hay un gato en el nodo que contiene todos los ratones y perros. Por lo tanto, la ganancia del genie de esta división es ligeramente menor que el chirrido. La tercera variable predictora que seleccionaremos al azar es la altura del animal. Esta es una variable continua por la que, a diferencia del chirrido y el maullido, hay más puntos de división en el conjunto de datos. Random Forest evaluará solo o todas las divisiones posibles en este conjunto de datos para determinar cuál es la óptima. La ganancia del genie de todas las divisiones que se han evaluado están en la tabla a la derecha. Podemos ver que la variable chirrion dio la mayor ganancia del genie. Y por lo tanto, será utilizada para dividir el primer nodo. Como resultado, tenemos ocho ratones que van al nodo izquierdo. Este es un nodo de hoja terminal, todos los gatos y perros van al nodo derecho. Ahora solo consideraremos estos puntos de datos que deben dividirse aún más. Comencemos el proceso de selección de variables nuevamente. Esta vez, seleccionaremos al azar la variable le gusta el queso. Observen que solo a un gato no le gusta el queso, por lo que esta división no elimina mucha impureza del conjunto de datos original, ya que todavía habrían siete gatos y once perros en el mismo nodo, por lo tanto, la ganancia del genie de esta división es baja, 0.04. La segunda variable que seleccionaremos al azar son los ladridos. Esta variable elimina más impurezas, aunque hay algunos perros que no ladran, por lo que no se pueden separar de los gatos, en este caso. La tercera variable que seleccionaremos al azar es el collar. Todos los gatos y perros, excepto uno, en este conjunto de datos usan un collar, por lo que esta variable tampoco elimina mucha impureza del conjunto de datos. ¿Por qué la ganancia del genie para el collar es menor que la variable le gusta el queso? Esto es resultado de la diferencia en el número de muestras en cada clase. En este caso, hay diez perros y ocho gatos. La variable de ladridos proporciona la mayor ganancia del genie, por lo que se utiliza para dividir. En este caso, ocho perros van al nodo izquierdo, un nodo terminal de hoja. Este es un nodo puro nuevamente, porque solo consiste en perros. Ahora tenemos que separar los tres perros y ocho gatos restantes, que se enviaron al nodo derecho. Para acelerar las cosas, digamos que la división óptima, después de verificar tres variables seleccionadas al azar, se encontró usando la variable miedo a los perros. Nuevamente, en este caso, solo hay una posible división, ya que el conjunto de datos contiene solo dos variables. Ahora, podemos separar completamente los gatos y los perros. Porque ninguno de estos perros le tiene miedo a los perros. Por lo tanto, los ocho gatos se envían al nodo izquierdo y los tres perros se envían al nodo derecho. Todos los nodos en este punto son hojas terminales. También son nodos puros, sin confusión entre las especies. Observen que esto es solo un árbol. Este proceso se repite generalmente de cientos a miles de veces, con diferentes muestras de entrenamiento. La clasificación final para todos los puntos de datos se determina tomando el modo o la predicción mayoritaria de todos los árboles en el bosque. Esto también se conoce como un proceso de votación mayoritaria. En este ejemplo, podemos ver para el primer árbol que este gato fue clasificado incorrectamente, como un perro. Pero ahora lo ejecutamos en otro árbol, que es completamente diferente del primero. Y con este árbol, el gato ha sido clasificado correctamente. A este punto tenemos un voto para el perro y un voto para el gato. Ejecutamos este punto de datos en un tercer árbol y nuevamente se clasifica correctamente como gato. Repetimos esto para todos los árboles. En este caso, tenemos nueve árboles, por lo que tenemos nueve votos en total. El voto mayoritario es por gato, por lo que la predicción final es gato. Calculamos la probabilidad de esto como dos tercios o sesenta y siete por ciento. En este caso, el número de árboles en el bosque es igual a nueve. Ahora, queremos saber qué tan preciso es nuestro modelo. Para eso, utilizamos la muestra de nuestro conjunto de datos original, que no se seleccionó durante el muestreo aleatorio con reemplazo. Nuevamente, esta es aproximadamente un tercio del conjunto de datos total. Las tres muestras de ratones se ejecutan en el árbol y, como pueden ver, todas han sido clasificadas correctamente utilizando la variable chirrino. Las cuatro muestras de gatos pasan por el árbol. Tres de ellas están correctamente clasificadas, pero una está clasificada incorrectamente como perro. Esto se debe a que, a diferencia de los otros gatos, este gato no le tiene miedo a los perros. Y, por lo tanto, nuestro modelo es imperfecto. No puede clasificar correctamente a este gato, que puede ser un puma. Las tres muestras de perros se pasan por el árbol. Ninguno de ellos chirria, pero todos ladran. Entonces, todos están correctamente clasificados por este modelo. Podemos considerar todas estas muestras juntas para que nos indiquen el error de este árbol, que es 10%. Sin embargo, queremos tener una idea de cómo está funcionando el modelo en su conjunto. Para hacer esto, calculamos la matriz de error de fuera de la bolsa, el out of bag. Aquí pueden ver tres árboles diferentes que se generaron con diferentes datos de entrenamiento y cada vez consiste en dos tercios de todos los puntos de datos disponibles. Esto significa que la muestra fuera de la bolsa difiere entre cada árbol. El error final de la bolsa también se basa en un proceso de votación mayoritaria. Entonces, aquí mostramos un ejemplo de un modelo compuesto por nueve árboles. Veremos para un dato cómo se calcula el error fuera de la bolsa. Para el primer árbol, este punto se incluye en la muestra fuera de la bolsa. Por lo tanto, se ejecuta y en este caso se clasifica correctamente como ratón. Eso nos da un voto para el ratón. En el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto árbol, este punto no se incluyó en la muestra fuera de la bolsa porque se incluyó en la muestra de entrenamiento y por lo tanto no se utilizó para evaluar este modelo. Para el séptimo árbol, este punto de datos se incluyó en la muestra fuera de la bolsa y por lo que se ejecuta en este árbol. En este caso se clasifica correctamente como ratón, lo que nos da un segundo voto para el ratón. Para el noveno árbol, este punto de datos se incluyó en la muestra fuera de la bolsa, por lo que se ejecuta en el árbol y nuevamente se clasifica correctamente como ratón, lo que nos da un tercer voto para el ratón. Para el noveno árbol, este punto de datos no se incluye en la muestra fuera de bolsa. Este proceso se repite para todos los puntos de datos. En este caso mostramos todos los resultados para el ratón y podemos ver que de los nueve puntos de datos, ocho tenían un voto mayoritario para el ratón y uno tenía un voto mayoritario para el gato. Estos valores se agregan a la matriz de confusión fuera de la bolsa y se puede calcular el error total. En este caso, para el ratón, la tasa de error fuera de la bolsa es del 10%. También podemos entender la importancia de cada variable para el modelo calculando la disminución media de la precisión que clasifica las variables según su importancia relativa. En este ejemplo tenemos un modelo para el cual hemos calculado la precisión fuera de la bolsa. Tengan en cuenta que esto es diferente a la tasa de error. Si queremos calcular la disminución media en la precisión de la variable de largo, permutamos aleatoriamente sus valores. Esto significa que los valores de las muestras fuera de la bolsa se barajan aleatoriamente. Esto elimina el poder predictivo de esa variable para un árbol específico. Entonces, pasamos todas esas muestras fuera de la bolsa por el mismo árbol. Y pueden ver que esta permutación de la variable de largo ha resultado en muchas clasificaciones erróneas. Ahora pueden ver que hay dos perros y un gato en el primer nodo terminal de la hoja que se etiquetearon como ratón. Después de permutar la variable de largo, la precisión de la bolsa es del 40%. Esto significa que en este caso la variable de largo fue muy importante para lograr altas precisiones. La diferencia en precisión es del 50%. Y este proceso se repite para todos los árboles en el bosque. Y la disminución promedio en la precisión se calcula como la disminución promedio en la precisión para todos los árboles, normalizada por la desviación estándar. Para esta demostración práctica les mostraremos cómo ejecutar Random Forest utilizando RStudio. Haremos la siguiente demostración relativamente rápida y no esperamos que la sigan paso a paso en su computadora. Esta grabación estará disponible pocas horas después de esta sesión y la pueden repasar a su propio paso. Entonces, para iniciar lo primero que deben de hacer es deben de instalar la última versión de R y RStudio. Y después abran el software, abran RStudio. Abajo pueden ver el interfaz de RStudio que no veremos en detalle aquí porque hay muchos recursos en línea para aprender a utilizar este software. Ahora, deben de instalar cuatro bibliotecas a las que vamos a estar utilizando en el código. Estas son Raster, Random Forest, SP y RGDAL. Y pueden encontrar más información sobre cada una de ellas en los archivos de documentación de R. Para hacer esto, para descargarla, simplemente escriban el texto que ven aquí en la línea de comando para descargar cada biblioteca. Y tienen que descargar cada una individualmente. Ahora, abriremos un script, un código existente que usaremos para el resto de la demostración práctica. Para ejecutar cada línea, simplemente resaltaremos el texto debajo de cada paso y presionaremos el botón Ejecutar en la esquina superior derecha de la ventana del editor. El siguiente paso es configurar el directorio de trabajo y esto permite evitar escribir nombres de directorios completos. Aquí es donde se encuentran los datos Raster, Datos de Entrenamiento y Validación. Y es donde guardarán sus resultados. Ahora, leeremos y crearemos un objeto Raster escribiendo el texto que ven aquí en la línea de comando. Deben hacer referencia a la imagen que desean usar para construir su modelo de Random Forest. En este caso, también es la imagen que se clasificará. En este ejemplo, leeremos un archivo TIFF de múltiples bandas que contienen los datos TerraSAR-X, RadarSAR-2 y Sentinel-1 que se procesaron previamente en esta capacitación. Luego, deben de leer los datos de entrenamiento y de validación. En este caso, separamos manualmente dos tercios de todos nuestros puntos de datos para entrenamiento y dejamos un tercio para validación independiente. Puede que no sea necesario hacer una validación independiente y, en su lugar, depender solo en la evaluación de precisión de fuera de la bolsa. Sin embargo, como mostraremos en minutos, a veces son diferentes. Y esto puede deberse a problemas como los relacionados con los efectos de la autocorrelación espacial en los datos. Por lo tanto, siempre es bueno comparar ambos. Aquí utilizamos archivos CSV que contienen solo tres columnas de información. La latitud y longitud de cada punto de entrenamiento, así como la clase asociada, que se asignó manualmente. Ahora, debemos de identificar qué columnas contienen la información de coordenadas. Para hacer esto, usamos la función de coordenadas de la biblioteca espacial, o SP. Asignamos manualmente la proyección de los puntos de entrenamiento, usando el comando proj4string, que también es parte de la biblioteca espacial, o SP. Ahora, extraemos los datos de entrenamiento. Este es el valor de cada banda que coincide con todos los puntos de entrenamiento distribuidos por toda la escena. Y estas son nuestras variables predictoras. En esta etapa seleccionamos qué variables usar en el modelo. Nuestra imagen tiene 22 bandas, por lo que las incluiremos a los efectos de esta demostración. Ahora, crearemos nuestro modelo de Random Forest. Observen que aquí los datos predictores son el valor de las variables predictoras en cada punto. La variable es la respuesta de entrenamiento. Entonces, estas son las clases. Entree define el número de árboles que se generan para este modelo. Los otros parámetros definen lo siguiente. Entree, si no definimos un valor para Entree, que es el caso aquí, el software utilizará la configuración predeterminada, que es igual a la raíz cuadrada del número total de variables predictoras en el conjunto de datos original. Keep Forest se establece en verdadero, en true, porque queremos usar este modelo para predecir la clase en cada píxel de la imagen. La importancia, importance, se establece en verdadero, en true, para poder evaluar la importancia de cada variable predictiva. Y también tenemos un parámetro para eliminar valores sin datos. Ahora, imprimimos la matriz de confusión de fuera de la bolsa, el Art of Box, usando la función R3. Lo imprimimos en la pantalla. Y aquí podemos ver que nuestra tasa de error general es de 17%. Y las tasas de error por clase varían del 4 al 27%. Utilizando la función de importancia, ahora podemos ver el ranking de la importancia de las variables. Podemos ver que la banda 11 tiene la mayor disminución media de precisión. Esta es la polarización VH de la imagen RadarSat 2 adquirida el 27 de julio del 2016. Ahora repetimos el mismo proceso que aplicamos para extraer los datos de entrenamiento, para hacer una validación independiente. Aquí pueden ver que tanto el conjunto de datos de validación, representados por triángulos verdes, como el conjunto de datos de entrenamiento, representados por X rojas, se encuentran en diferentes áreas del mapa. Esto se debe a que queremos tener una idea de qué tan bien funciona el modelo en el resto de la escena, ya que aplicaremos nuestro modelo a cada pixel. Ahora podemos clasificar los datos de validación independientes, utilizando el modelo que acabamos de crear. También podemos generar una matriz de confusión utilizando los datos de validación independientes. De esto podemos calcular la precisión general, la precisión por clase y la estadística capa. La precisión general en este caso es del 82%. Esto significa que la tasa de error es del 18%. Si la comparamos con una tasa de error fuera de la bolsa, la cual es 27%, hay una diferencia. Y esto puede ser el resultado de múltiples factores. En este caso, probablemente se debe a que usamos relativamente pocas muestras de capacitación y validación para cada clase. de entrenamiento y validación para cada clase. La precisión general en este caso es del 82%. Esto significa que la tasa de error es del 18%. Si la comparamos con una tasa de error fuera de la bolsa, la cual es 27%, hay una diferencia. Y esto puede ser el resultado de múltiples factores. En este caso, probablemente se debe a que usamos relativamente pocas muestras de capacitación y validación para cada clase. Finalmente, podemos clasificar todo el raster y esto muestra la extensión espacial de cada tipo de cultivo en toda la escena. En este punto, pueden comenzar a pensar en cómo mejorar su modelo, incluyendo más datos de entrenamiento o diferentes variables predictoras, por ejemplo. Hemos incluido algunas referencias aquí si están interesados en obtener más información sobre los Random Forests. Y finalmente, nos gustaría agradecer a todos los que contribuyeron a este material. Nos gustaría agradecer a todos los participantes. En resumen, cubrimos una parte teórica. Les demostramos cómo crear productos listos para ser analizados. Y también les demostramos cómo calcular la humedad del suelo con SNAP e identificar cultivos con Random Forests. Esperamos que lo que se lleven de esto es que Radar es muy útil para una serie de aplicaciones hacia la agricultura. Y ahora comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos al equipo de Canadá, las doctores McNair, Zhao, Bank y Benjamian en línea para responder sus preguntas. Muchas gracias. Y lo que haremos es que estaré traduciendo las preguntas porque tenemos el equipo de Canadá en línea. Las estaré traduciendo al inglés y viceversa al español. Así que este proceso, como mencioné al inicio, será un poquito más lento, pero por favor sean pacientes. Ok, la primera pregunta. So the first question is, when you mix frequencies, how do you do it? Do you mix different frequencies from different bands to create a stack of bands? And then you do a classification? So one of the things you have to do when you're mixing different frequencies is you have to resample your data. Usually you resample to the coarsest resolution or the largest pixel size. And that's necessary because different sensors have different pixel spacing. So you have to make sure everything has the same pixel size before you can create a multiband image. And essentially that's what you do. You resample them and then you can combine them to one data set and you can apply the same model. Or you can generate one model from all these different data sets. Ok, thank you. Así que nos dice la doctora Banks que en relación a la pregunta uno, que lo que es importante hacer es tener todas las imágenes en todas las diferentes polarizaciones en el mismo tamaño. O sea que tienen que proyectar todo para que el tamaño de los píxeles sean iguales. Y usualmente lo que se hace es que el tamaño de los píxeles se iguala al tamaño del píxel de la resolución más baja. Ok, así que si tenemos, si tienen tres imágenes, una es de 10 metros, otra de 20 y otra de 30, entonces lo que quieren hacer es convertir la resolución del píxel de las que tienen una resolución de 10 metros y 20 metros a una resolución de 30. Para que sea igual en todas las imágenes. Entonces ahí se crea un archivo con todas las imágenes, todas tienen el mismo tamaño, la misma resolución y de ahí se puede aplicar, se puede utilizar esa recopilación de datos. Todas esas bandas para hacer una clasificación. Ok, la segunda pregunta. Question number two. ¿En qué difiere una clasificación supervisada NDVI a esta realizada con SAR? ¿Qué diferencia entre a supervised classification NDVI, supervised classification, a this one using SAR? So, a classification based on NDVI, which is the Normalized Difference Vegetation Index, that is based on optical data and the difference between optical and radar is that optical is more sensitive to the chemical composition of the surface. So, you can consider something like the chlorophyll content of leaves. In comparison, radar is more sensitive to the structural elements of the surface, the surface roughness and the moisture content. So, there are two different things. They're providing you different, but also complementary information. So, you can use the same supervised classification that we showed in the random forest using something like NDVI, but it's important to note that they're providing you different information about the surface. Okay. Entonces, la respuesta a la número dos es que una clasificación en base a NDVI, que es el Normalized Difference Vegetation Index, es utilizando o se hace utilizando imágenes ópticas. Y la información en las imágenes ópticas es diferente a la información en las imágenes de radar. Las imágenes ópticas contienen información sobre la composición química de la vegetación. Las imágenes de radar contienen información sobre la rugosidad, la estructura y el contenido de agua en la vegetación. Así que son muy diferentes, ¿no? La composición química, información sobre el contenido de clorofila, el radar, información sobre la rugosidad, estructura, contenido de agua. Ahora, son diferentes, pero se pueden complementar y se puede utilizar la misma metodología para hacer clasificaciones con imágenes ópticas. O sea, la misma metodología que se demostró aquí, utilizando Random Forest, se puede utilizar para hacer clasificaciones con imágenes ópticas. La pregunta número tres, ¿la humedad del terreno se puede analizar sobre los datos obtenidos después de hacer tan sharpening? Ok, número tres, ¿la humedad del terreno se puede analizar después de hacer tan sharpening? Ok, I'm not entirely sure how to answer this question. I guess all I would say is that if the question is around using pan sharpening imagery from optical data, then yes indeed the reflectance in optical data is partially influenced by how much water is in the soil. But really the sensor best suited to estimate soil moisture in any target, including soils, would be radar data. Ok, entonces la doctora McNair nos indica que no está segura cómo contestar esta pregunta, ya que cuando se menciona pan sharpening, eso es más relacionado a imágenes ópticas. Pero si se utilizan imágenes ópticas para calcular la reflectancia, entonces sí se puede hacer un pan sharpening y obtener información sobre la humedad del suelo. Pero ella nos indica que radar es el sensor más indicado o mejor indicado para calcular la humedad del suelo. La pregunta número cuatro. Las imágenes de radar SAT-2 son gratuitas. Cada cuanto pasan se pueden acceder a ellas. Estos procesos son iguales para Sentinel-2. Yo creo que se refiere a Sentinel-1 en vez de Sentinel-2. Ok, question number four. Are the radar SAT-2 images free? What is their temporal repeats? How can I access them? And would the processing steps be similar to Sentinel-1? They put Sentinel-2, but I think they meant Sentinel-1. Ok, so I can answer that question. So the radar SAT-2 data are not free. They are available commercially through various distributors, including MDA. And so if you want to purchase radar SAT-2 data, you would have to contact one of those vendors. In terms of processing Sentinel-1 versus Sentinel-2 data, maybe I'll let Nina answer that question. Sentinel-1 is a SAR sensor. Sentinel-2 is an optical. No, it was Sentinel-1. No, it was Sentinel-1. It was a type-1. OK. The radar SAT-2 and Sentinel-1. So radar SAT-2 and 71, they're all C-band sensor. They have a different repeat, revisit time, and different resolution. So that totally depends on what your application, how you use Sets-2 sensors. The similarities that it's all C-band sensor. So I think that the processing that we can apply for classification can be applied to both Sentinel-1 and greater SAT-2 data. So that processing would be similar. For the soil moisture retrieval, it requires ideally two polarizations, HH and VV. And Sentinel-1 doesn't have that combination polarization available. And so if you want Sentinel-1 data for soil moisture retrieval, you would have to use VV data acquired at two different times and two different incidence angles. OK. 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 Entonces, a la pregunta, a la última pregunta, nos indica que los datos de radar SAT-2 no son gratis, son datos comerciales y los pueden adquirir por medio de los distribuidores de radar SAT-2. En términos al procesamiento entre Sentinel-1 y radar SAT-2, depende de la aplicación. Ambos sensores operan en banda C, pero el procesamiento es más o menos igual para identificar los cultivos. Ahora, para determinar la humedad del suelo, se necesitan dos polarizaciones, HH y VV. Y Sentinel-1 no tiene esas dos polarizaciones. Así que habría que... no tiene esa combinación de polarizaciones. Pregunta número 5. ¿Qué herramientas recomienda para conocer las condiciones meteorológicas en el momento de la captura de la escena? Pregunta número 5. ¿Qué herramientas recomiendas saber qué son las condiciones meteorológicas en el momento de la captura de la escena? Pregunta número 5. ¡Gracias! Pregunta número 5. Pregunta número 5. Of course, because rain events, for example, are quite variable spatially, there's no guarantee that what is being measured at the weather station is what you would be seeing in your particular field, but it is one approach that can be used. Often when we go out to do field work related to soil moisture, we also check the ground radar data. So in Canada we have a very good coverage of ground radars across the country that allow us to track sort of rain events that are moving into a particular region. So those are a couple of options. Okay. Nos indica la doctora McNair que ellos utilizan datos de estaciones meteorológicas. Hay que ver qué tan cerca está esa estación. Algunas veces hay eventos de precipitación que pueden ocurrir a un par de kilómetros, pero no ocurrir en el área de estudio. Así que el hecho que una estación meteorológica indique precipitación no es una garantía de que en el área de estudio haya llovido. Nos indica también que en Canadá ellos utilizan datos de radar terrestre y que tienen una buena cobertura en Canadá, pero ese es para el caso de Canadá. Lo mejor es ver qué tipo de estaciones meteorológicas hay en el área, las más cercanas al área de estudio. La pregunta número 6, ¿dónde descargo la imagen Radarsat 2 que estamos trabajando? La pregunta número 6, ¿dónde descargo la imagen Radarsat 2 que estamos trabajando? La pregunta número 6, ¿dónde descargo la imagen Radarsat 2 que estamos trabajando? La pregunta número 6, ¿dónde descargo la imagen a las escas? Suíte, estábamos veremos leer las pruebas de radar. Teảmán, en general a las escas y la imagen, son adecuaciones y las escas y las escas o soto de la imagen de la imagen. Y, as well, on the crop classification side, it might be possible with permission from the German Space Agency to share some data or to get access to some extra data. Okay, entonces, las imágenes de radar SATOS son imágenes que, son comerciales, las imágenes, así que la doctora Magner nos indica que lo mejor aquí es utilizar los datos de Sentinel-1. También nos indica que la constelación de radar SAT va a estar proporcionando datos en un futuro cercano, y pueden utilizar esos datos tan pronto estén disponibles. En términos de clasificación de cultivos, se utilizó las imágenes de Terrasar-X, que es de la agencia espacial alemana, y ellos proporcionan estos datos por motivos de investigaciones. Habría que llenar una solicitud, pero es cuestión de contactarlos y preguntarles cómo pueden acceder estos datos para sus estudios en específico. Ok, la pregunta siete, yo creo que esa ya la hemos contestado. En la pregunta nueve, ¿cómo podría cargar mi propio modelo digital de terreno para el proceso de corrección? ¿Cómo puedo dar un elemento para hacer un Down por el proceso de corrección? Sí ¿Cómo desarrollar un ARD costs? Sí Si puedes desde Igor Y en la que susred embargo si esos datos desigarden tú se justo y cả vos edu especifical esa narra La doctora Yao nos indica que puedes, simplemente puedes abrir tu propio modelo de corrección. Hay una opción, tu modelo de elevación, hay una opción donde puedes seleccionar tu propio modelo de elevación y utilizarlo. Ok, la pregunta número 10, los modelos que presentaron en el seminario, los gráficos, ¿pueden compartirlos también? Can the graphs that were presented, can those be shared? Sí, no hay problema, lo que deben de hacer es contactar directamente a la doctora McNair o la doctora Yao para obtener esos gráficos. Ok, pregunta 11, ¿saben o pudieran compartir el sitio web para descargar productos SAR? ¿Can you share with me the website to where you can download SAR products? Yeah, so for the data used today, so SentiU1 data is a free data, you can share the website, you can download the SentiU1 data, but for Datasite 2, TeresaX, it's not free. So you can share the website, so you can share the website, you can search the archive if you're really interested in that data, so some process, so that's a commercial image. And I would just add to that, Erica, that in the training that we just finished delivering at Carleton University, we had a whole 30-minute presentation called Where's the Data? And it leads the participants through where they can access these different types of data and what type of data to download, so we could share those slides as well. Excellent. Ok, nos indican que los datos de Sentinel-1 se pueden bajar de, hay dos portales, el Alaska Satellite Facility y directamente de la Agencia Espacial Europea, el servidor de Copérnicos. Los datos de radar, los datos de radar, todos ya hablamos de eso, que son comerciales, pero también nos indican que en Canadá, Agri-Food y Agriculture Canada hicieron un curso de radar recientemente y parte de ese curso habían incluido una presentación de 30 minutos enfocada en dónde puedes adquirir datos de radar. Y ellos pueden compartir esa presentación con ustedes. Ok, pregunta número 12. Con respecto al SNAP-6, ¿pueden poner un link de SNAP-6 para poder descargarlo con herramienta de humedad de suelo? Ok, so regarding SNAP-6 version, ¿can you put a link so that we can download it and then use that with the Soil Moisture Toolbox? Yeah, there's no problem. Send an email to me and I will provide the link to download that version. Excelente. Así que no hay problema, le envían un email a la doctora Zhao y ella les indicará el enlace donde pueden descargar esa versión 6 de SNAP. Ok, pregunta 13. ¿Se puede utilizar la herramienta de humedad de suelo con imágenes Sentinel-1? ¿Can you use the Soil Moisture Toolbox with Sentinel-1 imágenes? So, ideally, the IEM model was developed to work with HH and CV imagery. And, obviously, Sentinel-1 doesn't provide that dual-like polarization node. But you can select the multi-incidence angle implementation of the IEM, which would use a VV image from Sentinel-1 from one time period and a VV image from a second Sentinel-1 image from a second time period. But just be careful that those acquisitions are close in time. Sometimes we use ascending and descending orbits. So there's only a 12-hour difference between the acquisitions. And that's so that we know that the Soil Moisture has not changed significantly between the first and second acquisitions. Okay, so it indicates that, ideally, the model that they presented would be able to do with two polarizations, HH and VV. Sentinel-1 has not these two polarizations. But also there's a option within the model, which is the multi-angle model, where we can use polarizations VV of Sentinel-1 acquired in two different periods, two different times, in multi-incidence angles. So, to do this, we use two images of Sentinel-1, and here they can be ascendant or descendant. So, it's important that those two images are not separated in time for a period of time very long, because the conditions change a lot. The best is to use the shortest time possible. Okay, question 15. Can you do this process in Google Earth Engine? Can this be done in Google Earth Engine? So, currently, we are not using Google Earth Engine. We run that, use our own computer, stand on our own computer. But, it seems to send you one data is free, and all the snaps are free. It's possible we move our process to Google Earth Engine in the future. Okay, entonces, por ahora no, no lo han implementado en Google Earth Engine, pero es posible que en el futuro sí lo implementen. Okay. Okay, pregunta 16. Pueden poner en la carpeta de datos que nos comparten esos mapas de suelos y cobertura. Esto para nosotros, ver su estructura, su codificación, etc., y tener una noción de qué información lleva cada mapa. So, can you place in the folder the maps of land cover and soil? This is to see the structure, just to have an idea of the information of the maps that are in the maps. Yeah, we have data covered in entire Canada, so we can share the land cover map and the soil selection map for this. Okay, nos indica la doctora Yao que ellos tienen estos mapas, es para Canadá, para sus áreas de estudio, y que con mucho gusto pueden compartir esto, que tienen información sobre la cobertura de vegetación y también tienen información sobre el suelo, la fracción de arcilla y de arena en el suelo. Okay, pregunta 17. Para otras imágenes, Landsat o Sentinel-2, se aplica a las mismas correcciones que Sentinel-2? For other images, like Landsat or Sentinel-2, do you apply the same corrections as you do for Sentinel-1? Most of the corrections for Sentinel-1 are unique to SAR data, so things like, for example, filtering or the Doppler-Centroid geocorrection. So, some of those steps are very specific to Sentinel-1, but if you want to bring optical data into your classification, of course, you have to do similar steps, including geometric or ortho-rectification. And we have an operational land cover activity here at Agriculture Canada. They use optical data, and they also do some post-classification filtering of the map products. So, the majority of the corrections that we present here for Sentinel-1 are nothing but for Sentinel-1, because they have to do with the type of images. So, these corrections, the filters, the radiometric and geométric are nothing but for Sentinel-1. Now, it indicates that for the optical images, if you want to work with optical images or use them in combination, the optical images also require corrections geometric or ortho-rectification. And they use, in Canada, in the Institute, images optical images, and they have to apply this type of corrections. So, they also have a process for post-classification of the products that they generate. I want to ask you, in the 18th, I want to ask you if it is possible to identify and mapear with radar a petro-cálcico, carbonato de calcio cementado, in general, se denomina caliche, in English, a profundidad variable in the soil, que se comporta como un impedimento para el desarrollo radicular. Este horizonte aparece entre los 20 y 200 centímetros de profundidad. En general, la cobertura de vegetales de cultivos o pastos, aunque en alguna zona se puede encontrar bosques semi-aerinos. So, this person would like to know if you can map cementic calcium carbonate, which is in the soil, which is in the soil, and it's about 20 to 200 centimetres in depth. And it's usually found in areas where there are agricultural crops or grasses. And in some areas, there is semi-arid forest. So, the short question to that is probably not. But that's because the depth that most of the sensors we're talking about at CNL wouldn't be able to penetrate to that depth, to 20 to 200 centimetres. So, probably another technology like ground penetrating radar would be probably a better option. Yeah, debido a la profundidad de esto, es difícil utilizar radar, ya que radar no penetra tan profundamente. Y probablemente lo más indicado sería radar de ground penetrating radar, radar de penetración. La 19 ya la hemos contestado, la 20 quisiera preguntar si el script utilizado en R para correr Random Forest está disponible en algún lugar. Is the R script used to run Random Forest available? Hi, this is Sarah. We can make that script available to anyone. Uh, you can just send us an email or I'll, uh, give it to Erica and maybe you can share it with everybody. Dice que sí, con mucho gusto. Simplemente envíenles un email o me pueden enviar un email a mí y yo se los paso a ellos. Igual la pregunta 21, ¿podrían brindar el correo de la persona encargada para solicitar el toolbox de soil moisture? Can you provide the email of the person in charge to request the soil moisture toolbox? My email here, that's a x-i-a-n-f-e-n-g dot j-i-a-o at canada dot t-a. Ok, entonces lo que haremos es que pondremos el email de la doctora Yao. Aquí en. Aquí. Pregunta 22. Han comprobado los datos de la humedad obtenidos con SNAP y los han comparado con muestras de suelo estudiadas en el laboratorio. ¿Cuál es el grado de precisión o correlación? ¿Existe alguna, alguna publicación sobre el tema? ¿Hasta que se han validado de la formulas en el resultado? ¿Cómo se han validado unas expedientes con SNAP y cosas? ¿Por qué es el acuación? ¿Es la información de la información sobre esto? So, yes, we have a number of publications on this that we can share. The way that we have been validating our stone moisture products for, well, since 2011 has been through placing in situ permanent stations in a number of sites across Canada. And these stations are measuring volumetric stone moisture using Stevens Hydro Probe every 15 minutes. And when we installed those sensors in the field, we took soil samples from the field in order to create site-specific calibration equations. So, the data we're collecting in the field is well calibrated. There's actually a website that we can share where you can go and take a look at all of the in-situ stations that we have running. All of the data that we're collecting with these in-situ stations in Canada is free and downloadable for anyone. In terms of the accuracy, it has varied. And you can see in the publications what some of the results are. By and large, we're getting accesses between 5% and 10% RMSC compared to these in-situ stations. And it varies depending on the radar set data we have as well as on sort of the soil composition. So, our site out in Western Canada has slightly higher errors because we have some very different soils out in that part of the country. But you can see all those results in the publications. Okay. So, if they have publications and with much gusto can be used to share, the way they doogthaphene testing is done by the mayorit of the soil 내� utilizando unos sensores llamados hydroprobes. También ellos recolectan muestras de suelo y ellos desarrollan o generan la calibración en base a esas muestras, en base a los tipos de suelo, los diferentes tipos de suelo. También nos indica que hay una página web que tiene la ubicación de todas las estaciones in situ que ellos utilizan y ustedes pueden acceder a estos datos. Los datos son gratis, los pueden bajar sin costo. En términos a la precisión, dice que ha variado dependiendo del lugar, varía entre 5 a 10% RMSE y depende de las imágenes, de la composición del suelo básicamente, que en algunos lugares donde la composición del suelo es bastante diferente, hay variaciones. Pero que todo esto está en las publicaciones que ella puede compartir con ustedes. Ok, la pregunta 23, esa ya la hemos contestado. En extraer la humedad del suelo con Sentinel, sería utilizando el multi-incidence angle. La 24, ¿cómo se podría establecer el número ideal de muestras de entrenamiento? Question number 24, ¿cómo se puede establecer el número ideal de muestras de entrenamiento? Hi, so generally when you're trying to decide how many training samples you need, you're essentially trying to sample the entire distribution that that class exhibits in the natural environment. This isn't always possible because you may be limited to the size of your scene or the number of training sites that you've been able to visit or can visually interpret, but a quick way you could look at how this is affecting your accuracy is increase the number of training samples until you no longer see a statistically significant difference in your classification accuracy and that can provide you a good idea that you've reached a sufficient number of training samples for your data set. Okay, entonces, la doctora Banks nos indica que esto depende, obviamente depende de la heterogeneidad del área de estudio, ¿no? Entonces, muchas veces, algunas veces tenemos limitaciones en cuántas áreas o sitios tenemos muestras o tenemos datos de validación, pero lo que uno quiere hacer es tener una buena distribución de la heterogeneidad en el área de estudio y una buena forma de saber si uno tiene suficientes datos de entrenamiento es incrementar ese número de datos y ver si la precisión en la clasificación ha cambiado y si no ha cambiado significativamente entonces significa que tienes un buen número de datos. Pregunta 25, ¿el procedimiento efectuado se puede aplicar para identificar especies de manglar? Pregunta 25, ¿el procedimiento efectuado se puede aplicar para identificar especies de manglar? The procedure followed here, can that be applied to identified mangroves? If you're referring to the classification, you can certainly try. There's been, there's a lot of studies in the literature about mapping mangroves. I'm not an expert, so I can't speak to what would be the best polarization or incident angle, but certainly there's information in the literature already out there. Okay, entonces nos indica la doctora Banks que lo mejor es buscar en línea a ver qué tipo de referencias hay. De seguro se puede aplicar algo similar, pero sería bueno buscar publicaciones que han hecho algo relativamente similar. Pregunta 26, favor de aclarar el uso de los diferentes filtros de moteado. Al parecer Gamma Map es para la aplicación en clasificación de cultivos y Boxcar para humedad del suelo. ¿Cuál es el fundamento de esto? Could you please clarify the use of different speckle filters? It seems like Gamma Map is more suited for crop classification and Boxcar for soil moisture. Why, why are you, how are you selecting these? Yeah, there are several different filters you can explore with Snap. As I said, it truly depends on your application, which filter is optimized for your application. But for that specific question, Boxcar filter is a polymetric filter. They work with polymetric data. That filter uses a space information here. But for the Gamma Map filter, they do not need a space information. That's the main difference of the two filters. Okay, entonces, esto depende de la aplicación y hay que simplemente probarlos para optimizarlos. Y Boxcar, más que nada, es un filtro que se utiliza para con imágenes polarimétricas. Okay, entonces, haremos unas dos o tres preguntas más. We'll do two or three more questions. Okay. Pregunta 27, para la producción de caña y palma africana, ¿cuál imagen SAR me recomiendan para estimar la humedad del suelo? O si podemos utilizar las imágenes SAR para la estimación de carbono? Okay. So for sugarcane and African palm, which SAR images do you recommend to be able to estimate soil moisture? Or can we use SAR to estimate carbon? I guess soil carbon? Okay, I'll try to answer that question. So these really high biomass crops like sugarcane, the frequencies we're using, like C and L band even, there's just not enough penetration through the canopy to estimate soil moisture under those canopies. And that's why, for the most part, we're applying C band data in particular to bare soil conditions. So in terms of whether SAR data could be used for carbon estimation, I'm not a carbon modeling expert, but something that we have been able to do some research on is the use of SAR data to estimate above-ground biomass. And so if there is a link, for example, between the amount of above-ground biomass and carbon, estimates as sort of carbon stocks, then that's something that we are working on using SAR data. Okay. Entonces, dice que para este tipo de cultivos son muy densos y es con banda C y L no vas a tener suficiente penetración realmente para obtener unas buenas estimaciones de la humedad del suelo. En términos de carbono, nos indica la doctora Herring, que no es experta en esto, pero sí nos refirió a recientes estudios que han comenzado a hacer para ver la biomasa arriba del suelo y cómo eso se relaciona con carbono. ¿Qué es lo que se relaciona con carbono? Ok, la pregunta 29. La pregunta 28, las capas descargadas en ESF se pueden visualizar con precisión en Google Earth. El Google Earth contiene toda la base de datos de Sentinel-1. Pregunta 29. Una vez procesada la imagen radar, ¿a qué resolución espacial se obtiene el resultado de cada sensor? Pregunta 29. Once you've processed the radar image, what spatial resolution are you obtaining, are your results for each sensor? Pregunta 29. So for radar image, you will really need to look at your manage data. They have a, that's really depends on resolution, actual resolution depends on the mode. So if you look at the manage data, you will know the actual, exactly what's the resolution for your data. Pregunta 29. So if you, if you use a redacted tool, normally we define it as 10 meters resolution for soil moisture mass. Pregunta 29. Okay. Pregunta 29. Okay. Pregunta 29. Sorry, Erica. I guess I can add as well that, you know, in Canada, for example, the annual crop maps that we're producing that are using radar and optical data, the map products are produced at, and published at a 30 meter resolution, but that's very specific to, to our cropping systems in Canada. türkist gives. Okay. Pregunta 31. Okay. Pregunta 32. Ok. Entonces, la resolución original de las imágenes, uno la puede ver en la metadata y todo depende del modo, pero la resolución de Radarsat 2 por ejemplo es 10 metros. Obviamente, al aplicarle el filtro, se va a reducir esa resolución. Si le aplicas un filtro de 5 x 5 a una imagen de 10 metros, la resolución será de 50 metros. También nos indica que en Canadá, han estado generando mapas utilizando tanto datos de radar como ópticos y eso se han generado a 30 metros. Ok, entonces una pregunta más antes de cerrar. La última pregunta, the last question. Pregunta 32. ¿Tiene algún efecto el aplicar el filtro de speckle después de la corrección geométrica o da lo mismo hacerlo antes o después de la corrección geométrica? Is there a reason why you apply the speckle filter after the geometric correction or is it the same to apply it before or after the geometric correction? I don't think it's a matter. So if you do the current correction and then you apply the filter, that's okay for all applications. That truly depends what your application. And I would just add to what Nina said. We have a research activity at Agriculture Canada where we've looked at the order of operations. This is for crop classification. So we have a paper drafted on that and we'll be submitting that shortly. So we've looked at what the best order of operations would be and how that affects the classification accuracy. So that should be coming out soon. Okay, entonces nos indican que realmente no, no, o sea, no hay una diferencia. También nos indican que ellos están ahorita en el proceso de publicar un papel donde están viendo ese orden de procesamiento y cómo afecta la clasificación final. Y esta es una publicación que tendrán lista prontamente. Ok, entonces, with that, we have finished our Q&A session. We've, we've come to the top of the hour. I'd like to thank our Canadian guests very much for this great webinar. Muchísimas gracias al equipo de Canadá por esta capacitación. Muchísimas gracias a todos los participantes por el interés, por todas las preguntas. Estaremos poniendo todo el material en línea, tanto las presentaciones como las grabaciones y estas preguntas y respuestas. Recuerden que hay una tarea asociada con esta capacitación, la cual ya está en línea. Así que para obtener el certificado de finalización deben de completar esa tarea. Quisiera agradecer, aparte de los oradores de hoy, quisiera agradecer también al equipo de RSET, a Brock Blevins, Elizabeth Hook, Sean McCartney, Selwyn Hudson-Odoi, David Barbato, Amita Meta y Ana Prados. Y sigan sintonizados. Tendremos otras capacitaciones, SAR, próximamente, antes de finales de año. Así que, nuevamente, gracias por el interés. Y manténganse en contacto con cualquier pregunta. Ya saben, me pueden enviar un email a mí o a la doctora McNair o la doctora Giao. Deseándole a todos un buen día. Hasta luego.